Bienvenidos, Liceo Colombo Andino, vamos con el grado segundo. Vamos a orar a nuestro Padre Dios a través de esta canción, se llama Como las Águilas. Vamos todos con las palmas. Los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús, los que aman, los que aman a Jesús, los que aman, los que aman a Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Esto se refiere a la confianza y la fe que tenemos en Dios. Por eso dice, los que esperan, los que esperan en Jesús. Porque estamos tranquilos, porque tenemos fe, que Papá Dios siempre va a estar acompañando a nuestras familias. Ahora vamos con un juego de ritmo y movimiento. Atentos a las instrucciones. Comenzamos, vamos a darle la forma de la manzana. Nuestro primer verso es, manzana roja, manzana verde. Manzana roja, manzana verde. Todos, nuevamente. Manzana roja, manzana verde. Dándole la forma de la manzanita. Vamos con nuestra segunda frasecita. Hay un gusano que la pretende. Hay un gusano que la pretende. Vamos a hacer la formita de nuestro gusano. Practicamos todos. Hay un gusano que la pretende. Más rápido. Hay un gusano que la pretende. Y ahora sí, completita. Vamos, desde el comienzo. Manzana roja, manzana verde. Hay un gusano que la pretende. Bueno, nuestra siguiente frasecita. Rueda que rueda, gira que gira. Rueda que rueda con las palmas abiertas hacia adelante. Gira que gira hacia atrás. Vamos a dar giro también al cuerpo. Rueda que rueda, adelante. Rueda que rueda, atrás. Gira que gira. Y volvemos, ¿cierto? Nuevamente. Rueda que rueda, gira que gira. ¿Listos? Ese es el siguiente movimiento. Vamos a cantarla toda unidos. Nuevamente. Manzana roja, empezamos arriba. Manzana roja, manzana verde. Hay un gusano que la pretende. Rueda que rueda, gira que gira. Muy bien, de estar haciendo muy bien. No se pierdan de los movimientos, por favor. Seguimos. Lleva semillas en su barriga. Está resaltada la frase nueva. Está resaltada con rojo. ¿Listos? Lleva semillas. Hacemos acá en el corazón de la manzana. Tenemos semillitas. Las guardamos así en la palma. Lleva semillas en su barriga. Lleva semillas en su barriga. Nuevamente. Lleva semillas en su barriga. Muy listos. Ahora completa. Manzana roja, manzana verde. Hay un gusano que la pretende. Rueda que rueda, gira que gira. Lleva semillas en su barriga. Muy bien. Repitan, por favor. Bueno, la que sigue es fácil. Rueda que rueda, gira que gira. Y ya sabemos cómo es. Recuerden, rueda que rueda, gira que gira. Y haciendo el giro del cuerpo también. Repetimos nuevamente. Manzana roja, manzana verde. Hay un gusano que la pretende. Rueda que rueda, gira que gira. Lleva semillas en su barriga. Rueda que rueda, gira que gira. Muy bien. Vamos a seguir toda la secuencia. Bueno, y nuestro último verso. Con su barriga llena de vida. ¿Por qué? Porque la manzanita tiene un corazoncito, que es el que a veces no nos comemos porque no es tan rico, que es donde van las semillas. Esa es la barriguita de la manzana. Recuerden, la B de barriga es la de larga porque la barriga va adelante, nunca va atrás. No la vayan a confundir con la de dedo, sino la B de barriga. Acuérdense. B larga, B de barriga. Llena de vida porque esas semillitas se vuelven a sembrar y crecen nuevos árboles. Entonces, esta la hacemos acá. Con su barriga llena de vida. Nuevamente. Con su barriga llena de vida. ¿Listos? Vamos a cantarla a todos. Manzana roja, manzana verde, hay un gusano que la pretende. Rueda que rueda, gira que gira, lleva semillas en su barriga. Rueda que rueda, gira que gira, con su barriga llena de vida. Muy bien. ¿Cantémosla otra vez? Ustedes solitos, a ver, paramos un minutito acá el video y la cantan solitos. Bueno chicos, aquí vamos a cambiar un poquito la dinámica. La idea de estos juegos de ritmo y movimiento es que ustedes creen también. Ya les enseñé una secuencia de ellos que podemos usar con esta repetición, ¿cierto? Entonces ahora vamos a crear movimientos, puede ser con palmas, tan, tan, con, no sé, a los lados, con las partes del cuerpo, con la barriguita como lo hicimos antes. Entonces, ustedes se inventan todo esto. Su tarea, niños y niñas, es inventarle otros movimientos a esta cancioncita de ritmo, ¿cierto? Vamos a enseñársela. Vamos a enseñársela, segunda tarea, enseñársela a papá o mamá. Cantarla con ellos e inventarle los movimientos. Enseñarle a los que repasamos acá y luego cantamos. Por ejemplo, podría ser de otra forma, manzana roja, manzana verde, hay un gusano que la pretende. Rueda que rueda, gira que gira, lleva semillas en su barriga. Rueda que rueda, gira que gira, con su barriga llena de vida. Muy bien. Así, como lo hice aquí con el escritorio, ustedes se inventan todo. O sea, ya como tienen más acompañantes, con la familia, ustedes van a enseñársela y le van a inventar. Luego me regalan los videitos. Vamos a pasar a compartir qué más juegos les inventaron, qué más movimientos inventaron con este jueguito de ritmo. Con este jueguito de ritmo. ¿Listos? Quedamos entonces súper listos. Vamos, con la canción. Ha llegado la hora de aprender inglés. Repetimos nuestro vocabulario. Pollito, chicken. Repetimos nuevamente. Pollito, gallina, pen. Lápiz, pencil. Pluma, pen. La pluma de escribir. Pluma, pen. Ventana, window. Puerta, dog. Techo, ceiling. Y piso, floor. Vamos a cantar la obra. Poyito, chicken. Gallina, hen. Lápiz, pencil. Y pluma, pen. Ventana, window. Y puerta, dog. El techo, ceiling. Y el piso, floor. ¿Listos? Ahora vamos con el coro. ¿Listos con el coro? Ha llegado la hora de aprender inglés. Vamos a pie lateral hacia un lado, mano derecha hacia el mismo lado. Pie izquierdo al otro lado y mano derecha, mano izquierda, perdón. Derecha, izquierda. ¿Listos? Ha llegado la hora de aprender inglés. Ha llegado la hora de aprender inglés. Si tú abri la mente podrás comprender y verás lo fácil que es hablar inglés. ¿Listos? Esos son los movimientos del coro. Vamos a cantarlo nuevamente. ¿Listos? Pie derecho lateral, mano derecha. Pie izquierdo, mano izquierda. ¿Listos? Ha llegado la hora de aprender inglés. Ha llegado la hora de aprender inglés. Si tú abri la mente podrás comprender y verás lo fácil que es hablar inglés. Muy bien. Continuamos, chicos. Bueno, vamos con nuestra siguiente estrofa. Almohada, pillow. Repetimos. Almohada, pillow. Almohada, pillow. Cama, bed. Cama, bed. Mesa, table. Table, table. Mesa, table. Silla, chair. Silla, chair. Dedos, fingers. Dedos, fingers. Dedos, fingers. Cabeza, head. Brazos, arms. Cabeza, head. Brazos, arms. Y piernas, bed. Y piernas, bed. Y piernas, legs. Y piernas, legs. Y piernas, legs. Y piernas, legs. Y silla, chair. Y silla, chair. Y silla, chair. Dedos, fingers. Cabeza, head. brazos, brazos, arms. Y piernas, legs. Muy bien, chicos. El coro nuevamente. Ha llegado la hora de aprender inglés. Ha llegado la hora de aprender inglés. Si tú abres la mente podrás comprender. Y verás lo fácil es hablar inglés. Ok, eso es. Continuamos repasando el vocabulario de la canción y cantándola a la vez. Vamos con la columna de pollito chicken, ¿vale? Vamos a cambiar también los movimientos en cuanto a pollito chicken, pierna derecha, mano derecha. ¿Listos? En las estrofas de las palabras en español e inglés, cantamos con este movimiento que estábamos haciendo antes, ¿vale? Pollito chicken, gallina gen, lápiz, pencil y pluma pen, ventana, window y puertador, el techo cilín y el piso flor. De atrás, ha llegado la hora de aprender inglés. Ha llegado la hora de aprender inglés. Si tú abres la mente podrás comprender. Y verás lo fácil que es hablar inglés. Almohada pillow y cama bed, mesa table y silla chair. Dedos, fingers, cabeza, head, brazos, arms y piernas, legs. Muy bien y continuamos con el coro, ¿vale? Hola, vamos a hacer ahora un concurso. Yo les pronuncio la palabra en español y ustedes me contestan en inglés. Vamos a ver quién está muy atento y quién aprendió el vocabulario. Pollito, gallina, lápiz, pencil, pluma, ventana, window, pluma, puerta, perdón, puerta, techo, piso, pluma, ha llegado la hora de aprender inglés. Ahí nuevamente metemos el coro. Continuamos con la otra estrofa. Almohada y cama, mesa, silla, dedos, cabeza, brazos, arms, piernas. Listo, nuevamente, vamos a hacerlo más rápido. Pollito, chicken, gallina, gel, lápiz, pencil y pluma, pen, ventana, window y puerta, dor, el techo, cilín y el piso, flor, almohada, pillow y cama, bed, mesa, table y silla, chair. Dedos, fingers, cabeza, head, brazos, arms y piernas, legs. Pollito, gallina, lápiz, pluma, ventana, window, puerta, dor, techo, piso, flop. Almohada, pillow, cama, mesa, silla, dedos, cabeza, head, brazos, arms, piernas, legs. Esto ha sido todo, lo hicieron muy bien y aquí terminan las clases de inglés. This is the end y aquí terminan. Goodbye, my friend. Nuevamente, esto ha sido todo, lo hicieron muy bien y aquí terminan las clases de inglés. This is the end y aquí terminan. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend.